Una venería de esas. Antonio, que hemos pillado algo de la puta, ¿tú no te pica el rabo? No, a ver, el rabo son cosas personales, pensar en el partido. O estamos a ganar o estamos a otra cosa. Jorge, Jorge, que nos fuimos a putas. Ya lo sé, Gonzalo, esto es un desastre. Coño, teníamos que estar ya todos... Un hombre es trabajar, ¿me entiendes? Y pagar su piso y su coche y mantener a su familia. Eso es la vida. La vida no es irse de puta. Bueno, a Gonzalo le viene bien irse de puta, eso son experiencias para él. Antonio, te pido, por favor, no me haré. ¿No me haré? ¿Y yo de qué? No me haré, Gonzalo, no pasó nada, Gonzalo, a ver, enséñamela. Os pusiste condón. Claro que nos pusimos condón, coño. A ver, no es nada.